¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de la declaración jurada de la UAH online. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visitanos y entra en nuestra comunidad. ¿Cómo presentarla? Los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden presentar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES una declaración jurada en lugar de la Libreta Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación. El trámite de la declaración jurada se puede realizar desde un teléfono móvil o desde un ordenador. Accede a la web de ANSES, ingresa en Mi ANSES con su CUIL y su clave de seguridad social. A continuación, ir al menú Hijas e Hijos, Presentación, Declaración Jurada, Libreta UH, Decreto 840, Barra 2020 y elige los CUIL de cada niño para finalizar la declaración jurada. Queremos garantizar el acceso de todos los chicos a la seguridad social, aún frente a los obstáculos de la pandemia para la presentación de libretas. Con la declaración jurada online, estamos cuidando la salud de los argentinos mientras seguimos ampliando derechos y brindando mejores oportunidades a nuestros niños y adolescentes, dijo la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.